Hola, bienvenidos a esta emisión final del informativo Educa Digital Colombia 2013 Hoy se conocerán los nombres de los ganadores entre los 49 ponentes de sus experiencias con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus regiones con los niños que están creciendo de la mano de las tecnologías Un jurado compuesto por los 10 expertos internacionales entre docentes y expositores que tuvieron en cuenta al menos 5 aspectos importantes a la hora de calificarlos Justamente vamos a hablar con uno de los jurados Ella es Mabel Mbalquiria Canejo de Uruguay ¿Cómo vio usted los trabajos? Gracias por acompañarnos de estos ponentes Bueno, fue un poco difícil la selección porque el nivel de ponentes fue excelente En todos ellos se vio esa apropiación del sentido de incorporar las TIC Pero no solo como una herramienta más en educación sino para lograr procesos educativos mejores y para hacer que sea más duradero ese proceso educativo que sea un proceso de vida para todos ellos Finalmente, las recomendaciones porque siempre hay cosas para mejorar seguramente Sí, la recomendación que yo daría es que logren difundir esas prácticas tan exitosas para que sean ejemplo de todos los maestros porque es muy bueno poder saber que alguien está haciendo cosas tan lindas y que con herramientas tan sencillas se pueden lograr cosas increíbles Doctora Canejo, muchas gracias por acompañarnos La quiero invitar para que veamos justamente dos de los ponentes con quienes compartimos sus experiencias Mi nombre es Odalinda Ruiz Vengo en representación del municipio de Paipa, Boyacá un municipio por excelencia turístico Mi proyecto se llama Por las Praderas de Boyacá Lo escogí porque me he dado cuenta que los estudiantes ya en su adolescencia cuando van pasando a bachillerato pierden la identidad y les da vergüenza ya cantar el himno nacional incluso mucho más el himno Boyacá ya no quieren hacer nada Entonces, en mi proyecto he llevado a los estudiantes a que desde el grado Transición vaya haciendo su álbum y ya cuando, al transcurrir de su bachillerato cuando llegan a grado 11 ellos presentan en sus máquinas de sueños todas las evidencias y todos los sueños que ellos traen para salir y votárselo al mundo ¿Qué es Máquina de Sueños? Máquina de Sueños es donde los chicos como les dije antes en sus blogs van a mostrarle a los demás colegios del municipio qué va a hacer cada uno de ellos en el mundo cuando sale se va a enfrentar con qué y qué aspiración lleva porque allá ellos ya saben a qué salen a hacer en todo su recorrido de la vida que les quiera Mi nombre es Héctor Guillermo Ruales Coral vengo de la ciudad de Ipeales en representación de la comunidad educativa de San Juan, cabildo indígena Nuestro proyecto consiste en que la música y las TIC son elementos esenciales en el proceso de aprendizaje vamos a rescatar esos valores andinos, folclóricos los niños que tienen talento los cuales ellos por medio de canciones crean también digitalizan a través de las TIC a través de los computadores y lo que hacen al final es realizar un software aplicativo en el cual con ayuda de los otros profesores de inglés mejoran su pronunciación de español mejoran su forma de expresarse y otras materias más también podemos decir que en general el manejo de las TIC dentro de la música es esencial porque con este podemos editar y al final obtenemos un resultado que es un CD el cual lo estamos promocionando y pues espero que todas las personas se acerquen a ver mi ponencia porque es algo novedoso es algo creativo y también les estaremos regalando una copia de ellas a las personas que asistan aquí así que venga y compruebe en realidad que la música y las TIC son elementos esenciales en el proceso de aprendizaje fueron 49 las experiencias que fueron expuestas hasta un jurado internacional compuesto por dos argentinos entre los 10 que nos estuvieron acompañando uno de ellos es Fabio Tarasou doctor Fabio que impresión se lleva usted de los trabajos presentados bueno que tal la verdad que me sorprendió de todos los trabajos que vi como es que cada uno de los proyectos intentaban ver un problema detectarlo y empezaron a pensar como digamos repensando las prácticas educativas incluyendo tecnología podían darle solución a ese problema que habían visto y me parece que eso es es fundamental poder detectar un problema y pensar de qué manera solucionarlo utilizando tecnología recuerda una experiencia que se lleva en la mente que se la lleva para Argentina bueno en realidad lo que me llevo es aprender de la diversidad de la variedad de posibilidades y de la creatividad que están teniendo cada uno de los trabajos que vienen de lo que he visto de regiones muy remotas muy distantes de Colombia que han sido afectados por el programa y que realmente es súper interesante ver cómo pueden aprovecharse y empoderarse de las nuevas tecnologías seguramente hay muchas cosas por fortalecer por mejorar ¿cuál es ese mensaje? yo creo que sí creo que hay que seguir pensando cómo se cambia digamos estos aspectos de la educación que nosotros tratábamos de abandonar de no pensar que la educación es información solo que solo es memorización y cómo usar las tecnologías para que realmente los alumnos puedan pensar y trabajar y crear su propio conocimiento pues señor Fabio muchas gracias por acompañarnos quería contarle que dos experiencias colombianas en Bogotá una en el norte y una en el sur de la ciudad también trascienden fronteras el brazo robótico en el colegio técnico Labriano Gómez ha sido una de las disculpas para trabajar en el área industrial es un artefacto de la tecnología contemporánea que es usado en diferentes ámbitos en la industria por ejemplo es muy común este brazo que estamos viendo fue elaborado por los profesores orientado por los gestores de computadores para educar el brazo robótico tiene varios componentes tiene una parte estructural que es fabricada en termoplástico que es la que soporta todos los elementos tiene unos motores unas cajas de reducción de velocidad tiene sensores para saber a qué tanto se puede desplazar y dispone de un computador a donde va toda la información que recoge el brazo en funcionamiento y enviada a una interfase llamada de edera es una herramienta de desarrollo poderosísima a medida desde el mes de junio de este año fuimos convocados por la propuesta de computadores para educar a participar en el primer concurso de robótica educativa ambiental entonces vamos a la convocatoria allí a Medellín participamos en más o menos con 160 o 180 muestras experimentales de trabajos de robótica educativa ambiental y pues nos ganamos el primer puesto fuimos ganadores del primer puesto y eso nos puso en posición para ir a representar al país en Lima, Perú en el encuentro de robótica educativa ambiental internacional considero que trabajos de tecnología contemporánea como el que se presenta el brazo robótico u otro tipo de trabajo de robots los puede desarrollar cualquier maestro en cualquier rincón del país se requiere uno disponer de equipos ofimáticos que están en obsolescencia dos tener el entusiasmo y las ganas de hacerlo y para eso hay que acudir a las fuentes de información hoy día las tenemos en la red pero también tenemos el auxilio de los gestores de computadores para educar la cosa es querer arrancar y vamos para adelante a hacer lo que nos propongamos este es el proyecto Teolito Astronómico Ambiental este proyecto sirve para localizar la posición de los objetos celestes las estrellas o la luna o el objeto que deseen este proyecto está hecho totalmente de material reutilizable y material reciclado carcasas de computador en el colegio paraíso mirador hay un grupo de astronomía que lo manejan los estudiantes del grado noveno y décimo es totalmente reutilizable es muy fácil de construir manejamos ladera manejamos lenguaje cubastic el consejo es profesores así como nosotras dos y nuestro gestor pudimos construir una idea espectacular muy innovadora como lo pueden ver ustedes también lo pueden hacer comuníquese con computadores para educar para que los capaciten en robótica educativa ambiental termina hoy este educa digital 2013 con un excelente balance definitivamente doctora marta castellanos justamente cuál es ese balance que puede entregar usted a estas alturas de este evento bueno pues más de 49 experiencias muy concretas de cómo las TIC impactan en la calidad de la educación van desde formulación de proyectos en áreas básicas como lenguaje matemáticas ciencias sociales hasta competencias ciudadanas entonces digamos que el impacto es grandísimo tener también de la mano a los expertos internacionales que han tenido la oportunidad de compartir de hacer unas críticas constructivas y sobre todo de tomar ejemplos muy valiosos para lo que ellos vienen haciendo en sus países esa percepción que usted siente de los maestros cómo se van ellos a sus regiones a sus municipios bueno pues es un orgullo muy grande ver profes que vienen con mucho esfuerzo desde los sitios más alejados de Colombia y siempre sonriendo y felices porque saben que vienen a una oportunidad muy grande y afortunadamente no todos los maestros tienen la oportunidad de venir aquí a Bogotá a mirar experiencias internacionales a mirar a sus compañeros a oír exposiciones tan interesantes como las que se han dado así es que son más de 350 mil maestros que hay en el sector público y solamente tenemos 1.200 acá entonces la idea es que ojalá sigamos ampliando ese impacto pero estos profes que han venido vinieron con muchas expectativas y se van muy contentos según lo que ellos mismos me han manifestado porque muchos de ellos ni siquiera conocían la ciudad Finalmente doctora ¿cuáles son esos anuncios que hace el ministerio que hace computadores para educar que seguramente están esperando los maestros para el próximo año para lo que viene? Bueno, lo primero es que por favor nos ayuden con la adecuación de las aulas pronto para poder entregar los portátiles los computadores de escritorio que se inscriban que le pidan a sus alcaldes que se inscriban a la convocatoria de tabletas siempre que tengan internet esto sí es importantísimo que desarrollen ese modelo pedagógico innovador que permite que las tabletas y los computadores puedan ser apropiados de la mejor manera y lo más importante que se inscriban a las capacitaciones a la formación de computadores para educar porque sólo aquellos que se inscriben hacen el ciclo y lo finalizan con un proyecto en el que se evidencia cómo las TIC impactan en la educación tienen acceso al diplomado quiero resaltar lo siguiente hay muchas capacitaciones pero muy pocas tienen acceso a un diplomado para los maestros porque para nosotros la gestión del maestro la profesión debe ser digna y por eso le debemos entregar una recompensa como es el diplomado gracias a este esfuerzo que ha tenido un excelente balance doctora muchas gracias y justamente de boca de ellos vamos a conocer qué se llevan para sus regiones el evento es espectacular lo que más me ha gustado fue la exposición del Quimpa Tarracho me han fascinado las ponencias de mis compañeros la que hizo la viceministra de las TIC se ve que habla desde el corazón se ve que ha estado en el pantano como decimos los antioqueños que no está viendo las cosas desde la barrera sino desde donde estamos nosotros los campesinos porque conocemos mucha gente aprendimos cosas nuevas vinimos a Bogotá todo ha sido la atención todo ha sido maravilloso lo que me ha gustado las ponencias las exposiciones todos los materiales didácticos conocer otras aplicaciones de las TIC en diferentes departamentos compartir otras experiencias encantada quisiéramos repetir la experiencia y que más compañeros nos acompañaran en este proceso uy esto hay que repetirlo esto es un perdón la frase coloquial esto es una machera tanto de conocimiento tanto de convivencia de relacionarse con otras demás culturas uno de los grandes retos del gobierno nacional es cerrar la brecha que existe entre quienes tienen acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y quienes no lo tienen justamente llevando estas herramientas a las aulas de clase a propósito a continuación escucharemos experiencias que trascienden fronteras mi nombre es Nayibe Rangel Godoy soy docente de la institución educativa Liceo Tami del municipio de Tami departamento de Arauca voy a representar el programa computadores para educar en el panel que se va a realizar a continuación en este panel vamos a comentar experiencias exitosas de diferentes países sobre cómo desarrollamos proyectos desde el aula de clase con el uso de las TIC por ejemplo con la experiencia de la institución educativa Liceo Moderno Marangué vive las TIC pasión y formación mostraremos el proceso que hemos tenido en acompañamiento con computadores para educar una experiencia que ha permitido a jóvenes de escasos recursos llevar una idea de negocio y asimismo insertarse al mundo laboral en mi caso vengo desde Perú representando la Dirección General de Tecnologías Educativas a compartir experiencias con los hermanos y colegas colombianos de este gran proceso de integrar las tecnologías en el proceso educativo nosotros también hemos insertado las TIC en el proceso de aprendizaje en Chile a través del proyecto Enlaces presentaremos el taller educativo TESLA en la Patagonia chilena donde hemos desarrollado talleres de astronomía radioastronomía videojuegos programación en los jóvenes del sur de Chile estamos en un proceso de sistematización de esta actividad para que todos los docentes tanto del país como del extranjero puedan desarrollar las mismas actividades que hemos desarrollado tan cordialmente invitados Justamente estos docentes estarán en el panel después de este descanso nosotros culminamos así esta tercera emisión del informativo Educa Digital Colombia 2013 hasta pronto ¡Suscríbete al canal!